Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón niega el uso excesivo de la fuerza durante la captura del H-2, líder del cártel de los Beltrán Leiva en Nayarit, donde se utilizó un helicóptero que disparó en sobrevuelo y rechaza que haya habido menores de edad involucrados, como lo manifestó Andrés Manuel López Obrador. Liberan a Fernando Alejandro Cano Martínez, operador financiero del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, luego de presentar un amparo vigente contra cualquier orden de detención en México. Empresa investigada en Estados Unidos y ligada a Yarrington y Cano Martínez, recibió 1.473 millones de pesos en contratos públicos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará celeridad al recurso presentado por el consejero electoral del INE, Benito Nassif, en contra de las medidas de austeridad del instituto que incluyen una reducción de 10% a su salario, señala la magistrada presidente Yanino Talora Malacis. Aumenta 28% en 2016 el número de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios financieros. Errores de los bancos cuestan 4.303 millones de pesos a los usuarios, informa Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef. Pemex venderá deuda por hasta 4.000 millones de euros en tres tramos colocados este martes, según información de la agencia Thomson Reuters. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.